Como que tenes que irte si recién te vi llegar Solo me das en un rato lo que tenes para dar Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo No quiero sinceridad ni que te siga mintiendo Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez, sabes Estoy de tu lado, no me pidas más que eso Cuando la noche se apague Vas a darme un solo beso Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que sos Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez No puedo dar garantías Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin Pero no quiero entregarme Y que algo muera en mí Ya sé, no tienes idea, vos te vas y yo me quedo Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Gol de libertad, libertad, libertad Julio Enciso es el nuevo goleador Tremendo lo que le espera el futuro a este chico Si sigue así, pica, gana la posición Se lleva con la pierna derecha Y una definición extraordinaria Cuando corría un defensor de Guaraní para cerrar, pero imposible Enciso, marca el sexto gol